Zócalo Saltillo, el líder en información. ¿Me podría decir usted sus preferencias sexuales? Soy heterosexual. Me gusta mi marido. Políticas públicas deben de fijarse en la igualdad. Como ahorita lo mencionamos en la comisión, la igualdad entre mujeres y hombres. Y prácticamente aquí entran guiando cualquier política pública. Si es necesario crear políticas enfocadas a grupos, tal vez con referencias sexuales distintas, a cualquiera. Pero en sí, toda política pública debe de estar vista desde un plano de igualdad. Pues actualmente existe la dirección para prevenir y erradicar la discriminación. Justamente, pues el fin es lograr la igualdad. No sé si sea prudente la creación propia de una secretaría, pero existe una dirección que justamente valora la problemática que pueda tener la comunidad de LGTBI. ¿Cuál es su opinión de esta iniciativa que toma el Ayuntamiento de Saltillo de buscar realizar una encuesta y cuestionar a los saltillenses sobre sus preferencias sexuales? ¿Esto piensa que está bien? ¿Qué transgrede sobre eso? ¿Cuál es su opinión? Pues desconozco. Yo creo que es que algunas personas podrán sentirse transgredidas, otras no en lo particular. A mí no me molesta el que me lo pregunten. Eso sería, no sé, esa es voluntad de las personas. La verdad, yo creo que la única finalidad que se debe tener es que todas las políticas públicas sean manejadas desde un plano de igualdad. Bueno, ¿me podría decir usted abiertamente sus preferencias sexuales? Sí, heterosexuales. No, no considero que sea importante. Lo importante es tener el conocimiento de que esto existe, de que todos tenemos derechos, como cualquier ser humano y cualquier ciudadano. No creo, en mi opinión, que sea importante saber cuántos hay en mi opinión. ¿Me podría decir usted abiertamente sus preferencias sexuales? ¿Heterosexuales? ¿Pero es usted que es tu problema? No, la preferencia sexual nada tiene que ver con las ideas que tenemos, el gusto que tiene la gente de Bogotá. Al final posiblemente te haga un panorama nada más de cómo esperar a la ciudad, sus preferencias, pero no creo yo que sea real. Al final, si hay gente que esté en el gobierno, sí deberíamos saber qué tipo de gente tenemos que ayudar para obviamente tratar de hacer cosas más beneficiosas. ¿Me puede decir abiertamente sus preferencias sexuales? Yo soy heterosexual. ¿Conocer este dato acerca de la población serviría para generar políticas públicas enfocadas hacia la diversidad sexual? Sí, para hacer business, si tenemos más datos de qué porcentaje ser. ¿Cuál es su opinión acerca de la población que acaba de tomar? ¿Conocer este dato acerca de la población que propuso que se haga? ¿Para la posibilidad de cada persona es una transición? ¿Para la posibilidad de cada persona es una transición? ¿Para la posibilidad de cada persona es una transición? Pues no, digo, tú lo acabas de preguntar y yo te contesté libremente, no me molesta la pregunta, pero pues en general no sé qué sea la opinión pública. Ahí vamos a darnos cuenta porque referirán no contestar, tienen esa opción de no contestar o quien no quiera contestar. O sea, a lo mejor ahí podemos ver cuál es la situación. Estamos dentro de igualdad y no discriminación, pero tenemos aquí a la Combinadora que va a ir dando rumbo a las políticas, pero ahorita no vamos a volver al tema. Ahí hemos ido más sobre el tema de las mujeres, pero estamos abiertos a trabajar. Un saludo de laras, porqueессorаете una transición y ella se puede descubrir un nada menos establecido que cada persona es una transición que no se puede contenir un día38. Ya está, ya está, ya está. ¿Te ha Fixedores porque hay un plan de 1940 de la 되뇌� beleza? Pareifall previo y衝ar. Pues también está y está, ya está. Gracias.